Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de radio jota en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que a nivel normal no es muy conocido pero a nivel de conocimiento científico sí que lo es y vamos a hablar de los ooparts que es un oopart es como un objeto de fuera del tiempo o que no corresponde a su periodo temporal como ejemplo usted se encuentra en las montañas y busca fósiles y entre los fósiles se encuentra un tornillo fosilizado no tiene ninguna lógica ese objeto no debería estar ahí puesto que para formar un fósil se requieren varios cientos de miles o incluso millones de años por lo tanto si el ser humano ha estado en el planeta aproximadamente unos dos millones de años y la civilización tiene tal como la conocemos unos 10.000 años como narices ha aparecido un tornillo fosilizado pues esa es la premisa si usted busca encontrará cosas muy extrañas por ejemplo una especie de en el antiguo egipto en una de las de las cámaras de un rey porque el término faraón es un término bíblico no egipcio por muy raro que le suene se encontró una especie de hélice una hélice que parecía manufacturada de acuerdo usted lo puede buscar puede buscar en una oopart de egipcio de egipto y verá enseguida esta especie de hélice muy bien construida y que parece hecha de forma industrial no de forma artesanal pues bien la explicación oficial de la egiptología y de la arqueología es que es un incensiario si si eso es para poner para poner incienso busque el objeto y dígame si a usted le parece eso pues así con los ooparts encontramos una cantidad descomunal de objetos fuera del tiempo porque además usted tiene que pensar que una de las maneras que tenemos de catalogar las cosas en un tiempo es por el estrato geológico es decir usted imagínese que coge el suelo y levanta varias decenas de metros de suelo de acuerdo y ve que hay varias capas diferentes esas capas diferentes es lo que se conocen como estratos geológicos esos estratos geológicos es lo que nos permite por ejemplo diferenciar si en una época determinada de este planeta ha habido más oxígeno en la atmósfera más dióxido de carbono si ha habido más o menos temperatura si ha habido por los restos por los restos geológicos depende que minerales o qué sustancias químicas si ha habido más vida menos vida etcétera de acuerdo por lo tanto usted imagínese que nosotros ahora representa que vivimos en la época geológica del antropoceno dicho por antropos hombre en griego de acuerdo pero hay muchísimas épocas geológicas piense que estamos hablando de muchos miles de millones de años y cientos de millones de años por lo tanto ahí es donde entran las cosas interesantes por ejemplo más de forma más moderna de los últimos 10.000 años de civilización también hay o o parts por ejemplo de encontrarse extrañas estructuras mire por ejemplo la gran pirámide de guisa a usted le parece que la gran pirámide de guisa es una cosa que han podido hacer personas que utilizaban herramientas de cobre piénselo esos son bloques plenamente tallados de varias toneladas incluso incluso decenas de toneladas y creo recordar además que están hechas en granito usted ha probado de tallar granito con herramientas de cobre es imposible por más que la egiptología diga no tiene lógica después la localización de las canteras se supone que las canteras estaban ubicadas a varios cientos de kilómetros del lugar donde pusieron esos bloques de granito por lo tanto el transporte era muy difícil si usted suma eso a que la teoría oficial es que lo llevaban en barcos de juncos si si tal como oye barcos de juncos un tipo de planta bastante frágil pero claro con eso es un tipo de madera y usted puede construir una balsa o un barco pero claro usted cree que los juncos van a aguantar piedras de varias decenas de toneladas le parece factible pues así tenemos varias teorías que no cuadran a la hora de realizar este tipo de cosas por lo tanto para mí la gran pirámide es una part de acuerdo si vamos sumando cosas hace pocos años en el sudeste asiático se encontró en pleno océano índico una estructura muy bien construida que llegaba hasta el suelo oceánico por lo tanto si usted tiene un mínimo de pensamiento sabrá que la única época en la que se pudo construir en ese lecho marino fue hace decenas de miles de años concretamente en la última glaciación puesto que el nivel del mar era mucho más bajo de acuerdo vamos sumando cosas explicación oficial de la arqueología no es que eso son construcciones para hacer leche de coco a ver si lo entiendo este tipo de piedra con el que se ha hecho esta construcción la han sacado del continente asiático de acuerdo a varios miles de kilómetros dentro de tierra o sea que alguien de hace muchos cientos de años se dedicó con poca población y recursos a extraer piedra a miles de kilómetros para llevarla mar adentro para de alguna manera ser capaz de bajar varias decenas de metros para conocer una construcción sin ahogarse y sin tecnología como la que tienen los submarinistas hoy día para solo hacer leche de coco ahí se lo dejo a ustedes o por ejemplo una estructura escalonada en el mar de Japón en el mar de Japón hay una especie de estructura podríamos llamarlo aunque no lo sea una especie de pirámide que tiene algunos recovecos y que obviamente a primera vista parece artificial si usted lo busca de estructura en el mar de Japón pirámide en el mar de Japón como usted quiera verlo se dará cuenta que eso tiene toda la pinta de ser artificial pero nos encontramos en las mismas a la profundidad la que se encuentra indica que fue hecho hace muchos miles de años con lo cual más que nada por la profundidad donde está porque indica que se hizo cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo explicación oficial de la arqueología no, eso es una formación natural ah bueno pues nada no me meto más con el tema si vamos sumando cosas así encontramos que una OOPART es algo que no tiene una explicación razonable según el entendimiento actual de la ciencia y la arqueología y para la cual se intenta buscar una explicación que pueda ser razonable en este caso tal como les he dicho la ciencia tiene explicación para todo otra cosa es que luego sea demostrable o no o tenga lógica o no tal como le digo pero si usted busca este término de OOPART va a encontrar por ejemplo creo que fue en México no recuerdo si fue en México o en culturas mayas unos cráneos perfectamente perfectamente tallados en cristal por muy alucinante que le parezca para nosotros hoy día realizar una tarea tan perfecta es imposible si nosotros somos incapaces de tallar de esta manera tan perfecta en cristal como lo han hecho culturas de hace cientos de años o incluso miles de años por eso es un OOPART un objeto de fuera del tiempo que no tiene lógica y así tiene ejemplos en absolutamente todo el planeta tiene incluso estructuras antiguas como como Pumapunku creo que también está en México que son estructuras enormes de piedra que sinceramente del tiempo que está hecho y que está datado es bastante improbable que una sociedad humana medianamente primitiva sea capaz de realizar tanto esfuerzo con la tasa poblacional de recursos y tecnología de aquel momento son aquellas cosas que no tienen lógica alguna pero que siempre despiertan la curiosidad porque dice eso es que hubo civilizaciones anteriores eso es sencillamente que somos tan imbéciles de volver a empezar constantemente civilizaciones porque no sabemos por qué de golpe y porrazo desaparecen llegamos a un nivel tecnológico y de golpe volvemos a cero es que a ver hagamos un pequeño una pequeña reflexión el ser humano el homo sapiens sapiens si usted lo para pensar y hace un gráfico de los últimos diez mil años precisamente usted se da cuenta que empieza con pequeños proyectos descubre el fuego inventa la rueda descubre la agricultura domestica animales y hace una curva que es totalmente exponencial que crece de forma desmedida o sea una brutalidad hasta llegar a hoy día porque piense que hasta hace poco más de cien años lo normal era que utilizáramos la tracción animal caballos bueyes o incluso del viento para barcos máximo utilizar el ferrocarril los primeros motores de combustión entonces de golpe y porrazo nos encontramos que hemos pegado un avance tecnológico en sólo cien años pero es que si hacemos la comparación de los últimos doscientos años de los últimos trescientos años vemos que cada vez avanzamos tecnológicamente más deprisa ¿de acuerdo? entonces a ver si esto lo hemos desarrollado en aproximadamente diez mil años en un planeta de seis mil trescientos millones de años por decir algo esos restos ¿a quién pertenecen? ¿son de nuestros antepasados de otras civilizaciones? ¿es de otro tipo de civilización? ¿es una casualidad arqueológica? ¿es una formación natural que nos parece artificial? pues ahí está la reflexión poco más se puede añadir espero que esta reflexión les haya parecido interesante y bueno gracias por haberme escuchado que tenga una muy buena tarde ¿sabes? ¿sabes? Gracias por ver el video.